Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y ya nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, nueva noticia sobre un nuevo personaje Que van a meter en la nueva actualización El cual se llama Miguel ¿Felicín, de dónde es este personaje? Es de Brasil Vale, pues eso dice Garena Que el personaje, pues mira Como ustedes saben, traen los personajes de diferentes partes del mundo Pues el personaje que van a meter es de Brasil, vale Y está cool ¿Felicín, cómo es el personaje? Pues lo pueden ver en la miniatura de este maravilloso video chicos Así es el personaje ¿Y qué habilidad tiene en especial? Pues básicamente por cada kill hermano Te dan puntos de energía, ¿sabes? Básicamente es eso Así que nada hermanos, esperemos que llegue pronto la nueva actualización Para poder ver al nuevo personaje Y eso chicos, también por ahí andan los rumores sobre el nuevo coche Que van a meter, que todavía no se ha confirmado nada Pero, o sea, no se ha confirmado nada Pero todos los rumores dicen que van a meter en un nuevo coche ¿Sabes? Así que nada chicos, estamos al tanto Así que eso chicos Era un mini video informativo Así que espero que les haya gustado Recuerda tu gran like por allá, si te gustó el video También recuerda seguirme en todas mis redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao 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 Gracias.